Uno de los platos es de tradición, tener uno que pica mucho, porque como en el espacio, cuando estás en ingravidez, pues se sube bastante. Los fluidos del cuerpo se van más hacia la cabeza y menos hacia los pies, porque el cuerpo está acostumbrado a estar de pie. El cuerpo está pensado, tiene unas bombas que permanentemente bombean hacia la cabeza sangre, y en ingravidez el punto no lo da bien, y todo el mundo se le hincha la cara y tal. Y lo mismo pasa en la piel de dentro, de los senos nasales y tal, entonces hay congestión. Bastante común tener congestión, pues casi todos los días. Entonces unas gambas que hay con salsa de wasabi, que te pica, que no veas, pues eso hay veces que a la gente eso le alivia mucho y hay gente que come de eso bastante.